que tal amigos estamos aquí en un nuevo evento de tecnología donde en esta ocasión les vamos a presentar una solución de hardware completa que es 100% compatible con una aplicación que se llama iceral esta aplicación es para el cobro es un dispositivo para cobro con tarjetas de crédito de débito pero que también cuenta con una aplicación para punto de venta y esta aplicación requiere de cierto hardware especializado de marcas y modelos no cualquier marca ni modelo es compatible pero ahorita aquí mi amigo ricardo fuentes de representante de star micronics nos va a platicar qué equipos si son 100% compatibles con esta aplicación de iceral y que podemos trabajar conjuntamente con los lectores con las impresoras cajones etcétera y que va a funcionar de manera natural sin que ustedes tengan ningún problema con la compatibilidad de los mismos gracias que tal pues sí como menciona juan carlos aquí tenemos toda una solución completa la aplicación de que estamos utilizando la de iceral en esta ocasión montada sobre una tableta ipad una ios y todo lo demás todos los componentes son de star micronics desde el enclosure que tiene la tableta aquí de manera fija aquí nadie se la va a poder llevar el stand donde incluye la impresora una impresora de tickets tres pulgadas de la serie en chipmint 3 cajón de dinero y lector de código de barras en este caso la tableta está conectada a la impresora a través del cable lighting que viene en la caja de la tableta directamente conectada a la impresora pero tenemos las opciones de hacerlo vía inalámbrica a través de una red ethernet wifi o una versión bluetooth también la podemos tener a través de bluetooth conectado a la impresora o si tienen una aplicación de android esta aplicación basada en android también hay una opción para eso vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo hoy en día funciona la aplicación agregamos aquí algunos productos de los que tenemos previamente guardados vamos a hacer el cobro son 45 pesos aceptamos el efectivo hacemos se abrió el cajón se imprimió el turno y se imprimió el recibo entonces prácticamente es una solución hecha para este hardware en este hardware para esta solución como pudieron observar todos los dispositivos trabajan conjuntamente aquí muchos me podrían preguntar bueno y dónde está conectado el lector de código de barras el lector de código de barras está conectado detrás de la impresora esta impresora que nosotros aquí ya les hemos hecho el unboxing y les hemos presentado las diferentes características tiene integrado un hub con diferentes conexiones trae conexión ethernet trae conexión usb trae con trae diferentes conexiones incluso hay versiones con bluetooth también y nosotros en ese hub de conexiones podemos conectarle dispositivos adicionales como es el lector de código de barras y nosotros tuviéramos ahorita aquí un producto que ya está ya estuviera dado de alta en la aplicación de icerel únicamente sería pasarlo por aquí se lee se registra igual se imprime el ticket se abre el cajón el cajón va conectado a la impresora de tickets igual como les digo tiene diferentes puertos pero aquí lo importante es que hay ser él es una aplicación que se utiliza a nivel mundial y que está ya homologada con los equipos de star micronics no realmente si ustedes buscan otro tipo de equipo de otra marca otro modelo pues no es que sean malos pero no están homologados con este tipo de aplicaciones star micrón está homologado con aplicaciones como por ejemplo este shopify como en este caso ahí será el square entonces la gran ventaja de esta impresora este cajón este lector es que pueden trabajar de manera conjunta con la aplicación y que ustedes no van a tener que instalar drivers ni configurar nada únicamente conectarlo la aplicación lo detecta ustedes lo seleccionan y ya con eso es más que suficiente los desarrolladores de este tipo de aplicaciones ya hicieron su chamba ya programaron todos los estos dispositivos para que funcionen directamente con este tipo de aplicaciones ahorita les vamos a mostrar también un nuevo modelo de la marca star micronics que es el clásico tsp 143 pero versión 4 este lo lanzaron en el evento de el nrf en nueva york pero quiero que ustedes lo vean físicamente para que vean el nuevo modelo como viene y también la parte de atrás para que vean que también tiene diferentes tipos de conexión claro hoy vamos a platicar del nuevo lanzamiento de star micronics la tc 143 cuarta generación versión 4 vamos a platicarles esta impresora trae su puerto de red pero es un puerto de red que también soporta la conectividad cloud print la conectada a la nube trae dos puertos uno usb tipo a y un usb tipo c el tipo c se utiliza para conectar a dispositivos windows y el tipo a para conectar a dispositivos android trae el protocolo android open accesorios que permite justamente la comunicación de dispositivos android con la impresora o también ese puerto a puede ser utilizado para leer o conectar de periféricos en este caso como un lector de código de horas esta es una aplicación demostrativa basada en la nube no hay ninguna conexión física entre la impresora y esta aplicación en la nube no hacer el ejercicio de agregar aquí algunos productos hacer el pago y la orden está viajando a través de la nube para hacer mandada a imprimir acá y cerrar la operación esto es cualquier aplicación cualquier dispositivo que tenga la capacidad de abrir un navegador nos va a funcionar como una terminal de punto de venta ahora vamos a hacer el ejercicio al revés voy a poner los productos y aquí el ticket dice que este código de barras va a dar un 20% de descuento lo que yo voy a hacer es a mis productos leer el código de barras y la captura va a la impresora la impresora lo manda a la nube y llega aquí y nos refleja ese 20% de descuento volvió a hacer el ejercicio y obviamente otra vez va a funcionar exactamente igual como lo hicimos el ejercicio práctica anterior con prácticamente esto es la impresión a través de la nube el como la impresora administra tanto la conectividad con la plataforma la conectividad de los periféricos y puede mandar y recibir la información directamente en la nube esta tecnología que ahorita estamos viendo de cloud print es utilizada por la gran mayoría de aplicaciones de entregas a domicilio todos los plataformas de delivery hoy en día pueden estar comunicando su caso para que los pedidos que hacemos desde nuestro hogar desde nuestro teléfono lleguen directamente al restaurante a donde estamos ordenando el restaurante tenga una copia física oa los negocios que hoy en día también han implementado el esquema de pick up el click and collect eso que tú ordenas pides pagas en tu teléfono en tu casa en tu oficina le llega el pedido a la tienda y el encargado de esto recibe el pedido que tú estás haciendo y tiene la capacidad de poderlo preparar y ponerlo listo en el área para recogerlo para cuando tú llegues nada más lo recoges este es el uso principal a donde está orientado esta solución cloud print única esta es otra de las grandes diferencias con otras marcas y otros modelos a veces muchos de propietarios de negocios o encargados gerentes como que no entienden la relación de por qué en la diferencia de precios a lo mejor con algunas otras marcas pero realmente eso es lo que hace la gran diferencia con otras marcas y star micronics que tienen tecnología que otro tipo de modelos y marcas pues no nos van a dar no hay impresoras obviamente pues para cada segmento para cada tipo de necesidades sin embargo este tipo de impresoras con esta tecnología no cualquier fabricante las tiene y como decía ricardo este tipo de tecnología de cloud print es el que pues realmente se va a empezar a utilizar digo actualmente pues desde hace muchísimos años conocemos todos el clásico cablecito usb no donde conectamos una punta a la impresora y otra a nuestra computadora sin embargo con este cambio de tecnologías que se está dando donde ya muchos negocios utilizan dispositivos móviles dispositivos portátiles con diferentes sistemas operativos como android como ellos etcétera pues entonces también se requiere de nuevas tecnologías en los dispositivos y el hardware y esta es una impresora que ya viene preparada precisamente para ese tipo de cambio donde ya no ya no es solamente conectar el cablecito usb y hacerlo sino poderla conectar directamente a la nube donde prácticamente también todos los sistemas están migrando ya los sistemas administrativos de retail de restaurantes de hospitalidad etcétera pues si ustedes observan ya también están migrando de instalarse en una computadora este con no sé con diferentes características a ya nada más únicamente entrar a una página poner un usuario contraseña loguearse y entrar a ese tipo de sistema para utilizar ese tipo de sistemas se requieren impresoras o dispositivos que puedan estar conectados también a la nube no solamente conectados al dispositivo o a nuestra computadora y y Gracias por ver el video.